Y aprovechamos la estadía nuestra aquí en el puerto de Concesión de Uruguay para charlar también con Carlos María Celci, actual responsable de todo lo que es el ente portuario a nivel provincial. Nos brinda detalles también de este cargamento puntualmente, de futuros emprendimientos que lógicamente van a ser realidad muy pronto. Y también en todas estas expectativas de desarrollo que brinda esta presencia de este buque ultramarino. El día domingo vino el barco que ustedes están viendo, que es el New Rainbow, de bandera liberiana. Se va a hacer una exportación de 30.000 toneladas de arroz en total. 15.000 toneladas van a salir desde este puerto, del puerto de Concesión de Uruguay. Y las otras 15.000 van a salir por otro puerto enterriano, que es el puerto de Iguazú. Es decir que en total, 30.000 toneladas de productores enterrianos por puertos enterrianos. Ustedes pueden ver y observar lo que es el efecto multiplicador y la importancia que tiene de los puertos. El puerto es un brazo motor, no solamente de la ciudad de la zona, sino de la provincia. Por eso, para nosotros es importante, y el gobernador Uribarri así lo ha establecido, que dentro de la estrategia y de la logística y del sistema económico de la provincia, los puertos juegan un papel fundamental. Por supuesto que esto no es un compartimento estanco, sino que tiene que ir enlazado de una política que vincule los distintos factores económicos de la producción y fundamentalmente el transporte, haciendo multimodalismo del transporte. Las firmas que participan de este embarque son Glencore, la multinacional Glencore, también las cooperativas de Villa Elisa, que son muy importantes y que siempre están apostando por el puerto de Concepción de Uruguay, y otros molinos arroceros. Y lo importante de esto es que, bueno, nuevamente vuelven a apostar en el año 2013 a la continuidad de las exportaciones, y hay otras firmas que ya nos están pidiendo para realizar nuevos embarques y tenemos previsto tres buques más en los próximos meses. Nosotros cuando hablamos de 15.000 toneladas, estamos hablando de 500 camiones. O sea que en total entre este embarque y el que se va a realizar en Delguazú van a ser mil camiones. Mil camiones que dejan de circular, que dejan de ir a otros puertos de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires y que salen directamente por puertos en Terriano. Esto trae beneficios en las tarifas, en los fletes, en los accidentes, en el medio ambiente. Y, bueno, se está trabajando en tres turnos, los estibadores están trabajando en tres turnos, y en total se toman alrededor de 100 operarios para realizar cada turno. Y realmente son jornales importantes y cuando son días feriados inhábiles se le paga una adicional a ese monto. Así que el efecto multiplicador es muy importante. Son 500 camiones que hacen la descarga y, bueno, esto permite realmente ir con una bodega bastante importante en este cargamento, que son cinco bodegas. ¡Gracias! ¡Gracias!